Ok, hola a todos, ¿cómo están? Yo creo que esto es algo muy inusual, yo realmente no hago este tipo de cosas O de hecho, nunca las he hecho, es la primera vez que las voy a hacer Hoy es primero de junio, ayer salí de vacaciones, por fin, después de un largo semestre Este video, como pueden ver en el título, tiene como objetivo capturar todo este proceso De lo que va a ser mi intercambio para el otro semestre, que lo quiero hacer en Ciudad de México Como muchos de ustedes saben, yo fui a Ciudad de México precisamente hace un año Hacer un intercambio con ISEC, fue la mejor experiencia de mi vida Y además de que yo tuve una conexión súper, súper especial con México Es como si me visionara ya, y realmente para mí es algo muy, muy importante hacer este intercambio Y bueno, se lo quiero compartir a ustedes, quiero que ustedes me acompañen en este proceso Yo sé que lo voy a lograr, yo sé que eso va a ser posible Es algo que deseo de todo corazón, yo estoy casi segura de que sí lo voy a lograr Que al final de este video voy a decir, me voy para México Lo conseguí, gracias a Dios, y voy a estar súper, súper emocionada Este semestre voy a hacer una locura, y es que voy a combinar séptimo y octavo semestre Para dejar las electivas ya para el intercambio, y así sea más fácil homologar Quiero hacer el intercambio en TEC de Monterrey, en Ciudad de México, pero la sede de Santa Fe Tengo de mi cara de recién levantada, y mi pelo de recién levantada, y todo de recién levantada Pero literal, estoy recién levantada Voy a ver las materias del TEC de Monterrey, y voy a mirar bien cuáles son las materias que quiero dar Y las voy a poner como en un orden jerárquico para ver cuáles son las que más y las que menos me llaman la atención Y nada, ya literalmente empezó la cuenta regresiva, porque yo necesito empezar, pero ya O sea, yo no puedo esperar a cuando entre a clases, porque o sea, no Yo dije, será que de pronto puedo ir adelantando ahora, y no sé Entonces le escribí a la coordinadora, me responde al día siguiente Hola Fiorella, estamos en época de matrículas Hablamos de intercambios en agosto No, yo no puedo esperar hasta agosto Por lo general se realiza una reunión con todos los estudiantes interesados No, yo no puedo esperar hasta agosto, o sea, de verdad que ya Yo tengo ya, o sea, ya yo asistí a la reunión del semestre pasado Como que ya sé qué es lo que quiero O sea, como que ya yo sé a qué universidad quiero ir O sea, la carrera, qué campus, o sea, ya está todo O sea, ya nada más es empezar la gestión de todo Y no, no quiero esperar ya, ya he esperado un bendito año Ok, no sé si hice el chuche, pero bueno, no me importa Ya es la tercera semana de clase Ya me está cogiendo como que los lunes todo el día a esta hora, es fatal No sé ni qué hora son, son como las siete y media, creo Y Isabel por fin, por fin, por fin Mandó el correo convocando la reunión para los intercambios Así que esperaré eso en 10 días Ay no, qué horror O sea, ya he esperado demasiado como para esperar 10 días Pero bueno, no importa, yo espero, yo espero porque, ajá Ok, hola, ¿cómo están? Me estoy reportando ya, por fin han pasado 10 días Hoy es el día de la reunión de los intercambios Ya voy a llegar para ver qué es lo que es Otra vez revisar de pronto alguna cosa que me pueda ayudar Y ya que por fin pueda empezar con esto Dios mío Ya estoy como emocionada ya Y nerviosa al mismo tiempo porque no sé qué va a pasar Estoy en el parqueario de la universidad Ya voy un poquito tarde, pero bueno Hola, ¿cómo están? Esto va a ser un poco extraño Nunca he hecho esto, pero siempre me llamaba la atención Siempre menos Cosas que pasan Han pasado ya dos días desde la reunión del intercambio Y no había podido comentarles absolutamente nada Y la cámara se rueda No había podido comentarles nada porque no había tenido chance Estaba como pensativa mucho Me surgieron muchísimas dudas Muchas preguntas Preocupaciones, por supuesto Por lo menos el hecho de que posiblemente Tengo que tener una segunda universidad Y realmente no tenía ni idea O sea, no tenía pensado ir a otra universidad Pero tengo la segunda opción que es la UNAM Que es muy muy buena también Para mí es mi segunda opción Y la idea siempre es ir como con el plan A No con el plan B Si se preguntan dónde está la cámara, está detrás del timón Porque es el único lugar donde puedo poner el celular Sin que se caiga o algo O sea que se pueda sostener bien No tengo como un tripo de esos pegados en el video Para que se vea pro o no He tenido muchas preguntas Le he estado invadiéndome preguntas al chico asistente de movilidad internacional Y literalmente lo bombaré como con cinco correos ayer viernes No me ha terminado de responder unas preguntas Y al final él me dijo que fuera el lunes a su oficina a que me las aclarara Entonces a eso voy Pero realmente ya después de que me aclaró bastantes dudas Estoy un poco más tranquila Yo no puedo creer que ya esto esté pasando Ya estar buscando todo lo del intercambio Y ahora tengo que sacar un montón de papeles Y tiene que ser lo más rápido posible Porque las convocatorias cierran en septiembre Y yo no sé hasta qué fechas admiten Take de Monterrey o la UNAM Entonces tengo que tener muy en cuenta eso ¡Huecos! Ok En Barranque hay muchos huecos Tengo que tener presente eso y tengo que hacer eso rápido Y ahora voy a entrar a parciales Yo sabía que estoy haciendo un caos horrible De ocupaciones Pero es el precio que yo estoy dispuesta a pagar Y literalmente estoy viviendo este semestre en función del intercambio Y más data Voy camino a la universidad a ensayar Voy un poco tarde Pero estoy disfrutando el camino Así que Ven viendo Para ver qué pasa Como les estaba contando esta mañana Estaba un poco estresada Y asustada Con respecto a lo que es el intercambio Porque Con todo lo que me dijeron en la reunión Tengo muchos temores Sobre todo cuando me dijeron que Posiblemente la universidad no te acepte Y a mí eso es algo que me Me asusta mucho Porque de verdad yo quiero viajar Yo he estado soñando con esto Desde que volví de México Del intercambio de ISC Que he querido volver Y el no volver Me daría muy muy duro Y realmente que he trabajado muy duro Por conseguir esto Hello Bueno y Se supone que debo estar estudiando Pero no me puedo concentrar Porque es que No Otra vez estoy estresada Cuando no es una cosa es otra Estoy estresada por algún Otro motivo Y es que Estaba revisando hoy los formularios Ya para empezar a llenarlos Para empezar a diligenciarlos Y otra vez me encuentro con un montón de dudas Imagínate si nada más Para llenar una solicitud online Me volví un 8 O sea Imagínense para esto Bueno la cosa es que resulté Antes de Porque creo que no les he contado Lunes Y fui a una sala de usuario A llenar ese formulario Pero entonces yo Cuando fui a meter las universidades No sé por qué Me metí otra vez A la página De La Norte A ver las universidades Una convocatoria que se llama Conahec O Conahec No sé cómo se llame Y ahí está La lista La segunda opción que yo tenía Era la UNAM Pero viendo esa lista otra vez Me llamó mucho la atención La universidad Iberoamericana Y esta universidad Me llamó la atención Principalmente porque El director mexicano Más importante actualmente Alejandro González Iñaritu Estudio en esa universidad Y yo dije Yo tengo que estudiar ahí Entonces al final Terminé aplicando para la TEC Y para la Iberoamericana Que son las dos universidades Que tengo pensadas en el momento Y bueno ya Metí esos formularios Me llegó el correo En fin todo perfecto Estaba ahora en la mañana Revisando Y Dios Me encontré con un montón de dudas Con los otros formularios Y le mandé todo eso Un correo para ver si me contestaba Y me dijo que Fuera mejor a su oficina No Yo estoy mal Yo estoy mal Yo sé que soy intensa Yo sé que soy intensa Con este tipo de cosas Porque es que de verdad No quiero hacer nada mal O sea No quiero diligenciar mal Un documento Para que después No me acepten en la universidad O sea No Yo no puedo con eso O sea Todo Yo en ese sentido Soy muy cuadriculata La cosa es que El viernes De ir a la oficina Voy a ver quién me atiende Por quién pregunto No tengo ni idea Voy a ir el viernes de la mañana Y también aparte Le escribí a la coordinadora Para ya mirar El contrato de estudios Y ya por fin quedamos En el viernes También En la tarde Estoy aquí en la universidad Otra vez Otro día Nuevo Tengo una cita con Isabel Ya para definir Ya por fin Mi contrato de estudio Y esta noche Voy a empezar a llenar Todos los formularios Ahora que salga la reunión Con Isabel Les estaré contando Mientras voy manejando Hacia mi casa Porque tengo otro compromiso Dos horas después Ok Ya salí de La oficina de Isabel Ahora mismo Me demoré mucho Porque Estaba tan emocionada Que Se me olvidó Traer los papeles De esas cosas Que solo me pasan a mí Y me tocó pedir Unos nuevos En Este apartamento De movilidad Y nada Lo llené Ya con las materias Tenía Ya era la El momento de decisión O sea Literal se me quedó Todo Que estúpida En fin Este Eso pasa cuando No está tan emocionada Y con tantas cosas En la cabeza La cuestión es que Todo salió súper bien Ya tengo mi contrato De estudios Aquí Estoy todavía en el parque De la universidad ¿De dónde está? Ok Aquí está ¡Yay! Este es uno de los Porque son Para la universidad Como ya les dije Entonces Ya me voy Muchas gracias La policía ha muerto Y cayó el teléfono ¡Ay! ¡Qué risa! Ok ¿Cómo están? Dios Me veo Asquerosa Tengo unas ojeras Ya desde hace Tres días Más o menos Tres o cuatro días Terminé de llenar Todos los documentos Por fin Ya terminé De diligenciar Todo Ya les muestro Para que vean Todo lo que me tocó Sacar Y bueno Estos son todos Los papeles Tech Y La Ibero O sea Es una locura El montón de papeleo Y tuve que hacer Hoja de vida Cartas de motivación Sacar certificado de notas Contrato de estudios ¿Qué más tuve que hacer? Carta de recomendación De un profesor Llenar unos papeles Que tuve que autenticar En una notaria En fin O sea De todo Yo llevé Ayer A la OSI O al ¿Cómo es que se llama? A la Dirección de Cooperación De Desarrollo Internacional No es la OSI Bueno no sé Ese es el correo Así dice el correo Bueno en fin Ustedes no saben de esto La cuestión es que Los llevé ayer Y ya me aprobaron Todos los documentos Me dijeron que sí Y ya lo que tenía que hacer Era escanearlos No los he pasado A esto No los he pasado Porque tengo que hacer Dos carpetas separadas Una para el TEC Y otra para la Iberoamericana Me he demorado bastante Haciendo esto Porque Sí Toma mucho tiempo Sobre todo porque Entre La universidad Y tantas cosas Que ya hay encima Ya yo quiero salir Ya quiero que esto se acabe ya Y apenas estamos en septiembre Que tengo muchas cosas Tengo muchas cosas Y no sé Yo sabía que esto iba a pasar Yo sabía No La puta Yo sabía que esto iba a pasar Y que iba a estar Súper exhausta O sea Literal no les estoy mintiendo Me duele la cabeza Horrible Me duele esto Espero Que de verdad Valga muchísimo Muchísimo La pena Yo voy a estar Súper contenta De Recibir las cartas De aceptación Ojalá De ambas universidades Para ver Con cual me voy Y sí Vamos a ver Qué sucede Ya por fin Entregué ya los papeles Ya los dejé Tuve un pequeño drama Con Los PDFs En los CDs Porque En mi computador No me quemaban Y estaba entrando en shock Estaba entrando en desespero Y yo estoy diciendo No puede ser O sea Ya nada más Me falta esta cosa Tan estúpida Y no me deja Pasar unos benditos PDFs A unos series O sea Qué tan difícil Puede ser eso Mi computador No me dejaba Y gracias al cielo Un compañero mío De la universidad Tenía computador Y le pedí el favor Y me quemó Esos archivos Así que Moisés Muchas gracias Ya nada más Es esperar Pero Esa es la parte Bueno Yo soy Yo creo que ya Yo tengo un máster En esperar Porque si me pagaran Por cada vez Que tengo que esperar Que pase algo Ya fuera millonaria Pero si me toca Esperar Más o menos Un mes Un mes y medio Según me dijo La La que me recibió Los papeles Todo depende De la universidad Receptora Que me está informando Por correo electrónico Así que Ay Estaré súper atenta A los correos De movilidad internacional O sea Yo aspiro Que para mediados De octubre Ya tenga respuesta Y por eso Ya mandé los papeles Hoy Para que eso se fuera Lo más rápido posible Y no tener que estar esperando Creo que está temblando Si está temblando Es porque tengo El brazo en el timón Y entonces empieza El timón vibra Por sí solo Entonces Empieza Y se siente Como unos movimientos Ay no Yo estoy emocionada O sea Estoy súper 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 Emocionada Y bueno Les estaré informando Bueno Ya ha pasado Más o menos Un mes Bueno Todavía el mes completo No ha pasado Está un poco ausente Porque Bueno La universidad Y estoy ahora En tiempo de espera Aunque Estar en tiempo de espera No significa que Tengo que quedarme Sin hacer absolutamente nada Literalmente Desde hace Una semana Ya empecé A buscar Lugares Para quedarme Entonces Ay ha sido Muy difícil No encuentro algo Que yo sienta Como seguro Como que las personas Que están arrendando Eso No sé Están como Se demoran En responder El jueves Que fue 6 de octubre Me llegó un correo Del TEC De Monterrey Para Llenar mi formulario Online Y bueno Ya hice eso Todo bien Esperemos que tenga Noticias pronto Ni cuando yo Reciba El correo De aceptación De alguna De las dos universidades Este video Lo voy a hacer De una De una De una De una Hola ¿Cómo están? Ha pasado Muchísimo Muchísimo Tiempo Y Han pasado Muchísimas Cosas Que No les había podido Contar todavía No Sabía si Bueno Lo que pasa es que No se los conté Todo en el mismo Momento En que pasó Yo dije que Que si yo tenía Noticias Iba a grabar Enseguida Y la verdad Que eso terminó Siendo falso Porque Se me olvidó O sea Estaba tan emocionada Que literal Olvidé todo Oh my gosh Este Me voy Me voy Me voy Me voy Y Es lo más loco De este mundo Porque Me aceptaron Fue En la Ibero Si se pudieron Dar cuenta Hasta el inicio Del video Yo la que quería En verdad Así como De corazón Y todo Era el TEC De Monterrey Y al final Resultó que la Ibero Terminó apareciendo De la nada Yo no la tenía Contemplada De hecho Mi segunda opción Era UNAM Y terminé aplicando Fue para Ibero En vez de Para la UNAM Estoy muy contenta De que me aceptaron De que me aceptaron Lastimosamente En el TEC No me aceptaron Eso Me enteré De esa noticia Creo que fue El 14 de octubre Me acuerdo que fue Viernes Así Me enteré Ese día De que me aceptaron En la Ibero El TEC Me enteré El rechazo El miércoles Que he sido Creo que fue Si no estoy mal 19 Algo así Pero bueno Me aceptaron En una de las universidades Y estoy muy muy contenta De que me voy Realmente este Fue como que El único espacio Que encontré Así para Poder decirles Porque literal He estado A tope Buscando hospedaje Ya que me aceptaron Buscando hospedaje Mirando etiquetas En internet Que Ay Ahora son Los tiquetes Lo que me tiene Estresada Porque están Por las nubes O sea Carísimos Full caros Como Ni les digo el valor Porque se mueren O sea Es que están Demasiado caros Y imagínense Que tengo que estar El 4 de enero En Ciudad de México O sea Yo entro El 4 de enero O sea No tengo vacaciones Y lo ideal Es viajar El primero O el segundo de enero Para poder Instalarme Y para poder Al menos Medio Organizar las cosas No llegar un día Antes O el mismo día Y eso me ha tenido Como estresada Porque realmente Creo que no van a bajar De precio Al contrario Creo que van a subir Pero tenemos La esperanza De que bajen Igual apenas Estamos en octubre No sé Que día Oye Me río Estresada Porque Hasta que no tengo Los tiquetes En mano Yo no voy A estar Tranquila No Pero nada Muy contenta Y ahorita Más tardecito Les sigo contando Cosas Creo que No sé Si se me escapa Algo Pero Estoy yendo A buscar A mi hermano Aquí al colegio Y estoy entrando Así que ahorita Les hablo Hola Aquí estoy Apareciendo Otra vez Tenía Un tiempo Estando Desaparecida Creo que Este fondo Se les hace Un poquito familiar Si vieron Mi video De introducción De Madame du Cinema Que es Cuando les estaba Anseando Que voy A pasar Mi vlog A YouTube Sí Acaba de grabar Eso Y bueno Aproveché Que estaba Arreglada Y presentable Para Grabar Digamos Ya este último Fragmento Ya salí de vacaciones El viernes Y ya quería Comentarles Que ya Oh my gosh Ya es Oficial Aquí tengo Los tiquetes O la reserva Porque estos no son Los tiquetes oficiales Pero la reserva Que ya Me voy Dios mío O sea Estoy como En shock Todavía Porque No puedo creer Esto No puedo creer Que esto Haya sucedido Ya tan rápido O sea Sentí como Que la espera Fue demasiado Ahora Perro Porque desde que regresé Hace un año y medio Y de repente Ya pasó el año y medio Y yo No lo puedo creer No puedo creer Que vaya a volver Estoy muy contenta De Un nuevo comienzo Porque literal Es un nuevo comienzo Porque el viajo El primero de enero Ya sería Hoy Cuando están viendo Este video Saldrá A youtube Entonces Probablemente En este momento Esté En el avión Yendo Haciendo Escalabota Y de ahí A Ciudad de México No haya comentado Nada Porque Es difícil Es difícil De repente Ir a despedirse No quería como Estar Despidiéndome De todo el mundo Así Porque Si me ha dado duro Pensé Que no me iba a dar Tan duro Irme Pero en verdad Hasta hace un par de días Yo no había realmente Caído en cuenta De De lo Difícil Que me ha dado Porque De repente Dejar a mi familia A mis amigos Realmente Que no es fácil Pero igual Este es como Un hasta pronto No es una despedida Siempre tenemos en contacto Gracias a Dios Existen Las redes sociales El teléfono Whatsapp Y Todo esto Que nos permite Comunicarnos Y acortar Las distancias Pero si Ya no voy a Extenderme tanto Porque ya Este vlog Es lo suficientemente Largo Solamente ya Quería como Finalizar De que ya Me voy Prácticamente En un mes Casi casi Que viajo El 31 Y hubiese sido Espantoso De haber viajado El 31 Ya es como Más o menos Raro viajar El 1ro de enero Literalmente Primer día del año Empezar En otro país Pero Yo creo que Las cosas Pasan por algo Y estoy muy agradecida De que las cosas Se dieron Para mí Que Dios Me dio esta oportunidad Que me Abrió el camino Así que Espero les haya gustado Este video Espero que Se suscriban A mi canal Como ya saben Seguiré haciendo Las reseñas De Madame du Cinema Ahora que ya Me instale En México Tengo unos pregrabados Así que Los estaré subiendo Y nada Espero que Les haya gustado Y Como ya saben Los quiero muchísimo En verdad A toda mi familia A mis amigos Y todos los conocidos Que han pasado Por mi vida Los quiero mucho Y Para la gente Que está en México Nos veremos pronto En estos días En una semana En un mes No sé Porque me voy a caer Bastante tiempo Así que Nos vemos Chao Bye Que un mundo son Que jamás viví Detrás del sol Detrás del mar Que habrá de nuevo En el horizonte Quiero saber Que me enseñes Quiero saber Lo extraña que soy Dime más Que entienda Lo que es normal En lo extraña que soy Ven conmigo Te mostraré Que en mi mundo Esto es realidad Y a sentir Lo que siento yo Contigo Aquí Sígueme Con mi mano Yo te guiaré Quiero saber Que me enseñes Quiero saber Lo extraña que soy Dime más Que entienda Lo que es normal No extraña que soy Y no extraña que soy Gracias.